Radio Sacrilegio presenta su programa especial Fan Rock en Perú Este sábado 4 de julio a las 9 pm Síguenos a través de radiosacrilegio.blogspot.com Y en el enlace directo seno.fm Y a través de nuestra fanpage como Radiosacrilegio No te lo puedes perder Rata tan joer Rata tan joer Rata tan joer De comer mierda ¡Gracias! ¡Gracias!